TANTAS CANCIONES, PERO PODRÍA SER LA VERDAD DE NITO MESTRE. HAY MUCHAS CANCIONES Y BONITAS, LA VERDAD. ME GUSTARÍA HABER ESCRITO UNA CANCION QUE SE LLAMA LOVE IT. VIVIR MI VIDA. OTRA QUE SE LLAMA TU SOMBRA. EL MAESÍA DE RICARDO AL GONA. ME HACE ENCANTADO ESCRIBIR UNA CANCION TAMBIÉN QUE SE LLAMA ENCANTADO ESCRIBIR UNA CANCIONES DE LLAMA DE RICARDO. ME HACE ENCANTADO ESCRIBIR UNA CANCIONES DE LLAMA DE LLAMA. EL CANTANTE. TODAVÍA NO LA ESCRITO. CABALLO VIEJO DE SIMÓN DÍAZ. HAY TANTAS CANCIONES QUE ME GUSTAN. TE AMO DE FRANCO DE VITA. ES UN TEMA QUE ME GUSTA MUCHO. AMIGA MÍA DE ALEJANDRA SÁN. STARWAY TO HEAVEN. THRILLER. HASTA QUE ME OLVIDES DE LUIS MIGUEL. LIVEN LA VIDA LOCA. HAY MUY BUENAS CANCIONES. DE VERDAD. YO SOY UN POCO INDECISO CON ESTAS COSAS. VOY A DECIR UNA PERO ENTONCES ME ACUERDO DE 100 MÁS QUE QUISIERA ESCRIBIR Y AHÍ ME TRABO. FIGURAL. RODEO ARE FRANCO. HAYS H каких FEDERES TRAO? HAYAAN. SOY IFO, THE BOOKS OF TIB. HAYAAN. LEAVE US. OS. SOS. THANKS. 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 Gracias.